Gaming, cine, series y anime son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. ¡Bienvenidos Malditos Nerds! ¿Cómo están? Se estaba cagando de risa el operador de sonido y no encontraba el botón para darme aire. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este hermoso programa que hacemos de 15 a 17? Donde hablamos de gaming, de cine, de series, de anime y de muchas cosas más en este dúo que hacemos ahora con Raba. Ahora es un dúo. Esto es un dúo. Siempre fue un dúo. La mataste a Lucía. Y bueno, no, no. Yo jugo con las cartas que hay en la mesa. A mí no me pueden acusar de matar a nadie. Claro. Vos le halagás a quien tenés que halagar porque es el que está. Y sí. Qué ventajoso. Ahí llevo un trapo para limpiar la sangre de lo agosta que quedó ahí. Terrible. Qué ventajero. Mirá lo Nicolás Rao. ¿Quién diría? Aparece detrás de ese rostro de persona bondadosa. Soy un superviviente. Yo no llegué acá con buenas modales. Llegué como pude con lo que tenía. Hoy vamos a tener un programa. Bueno o malo no lo sé, pero es un programa, como todos los días. Como tipo un concepto. Hoy tenemos un concepto, ¿sí? Sí, hoy es un concepto. Hoy es Malditos Nars conceptual. Me gusta. Así que vamos a experimentar bastante. Tanto en lo que vamos a hacer, con lo que vamos a pedirle a los oyentes que hagan. Me encanta. Tenemos un debate ya para arrancar el programa. Así reúne. Para los que se quedan del programa de reporte minoritario, para los que se suman a Malditos Nars, no sabemos qué consigna hacer. Uy. Max tiró demasiadas que no las puede decir al aire. Max tiró un par que no, claro. No las podríamos. Capaz que... La dijo Mati. Bueno, vos después dijiste otra también. Dijeron una y una que no se puede decir al aire. Homero... Si no nos critiquen, estamos tirando ideas, estamos ayudando. Bueno, pero no las podemos pedir. Me llamaste. Homero, tenés que tirar una consigna. Que no sea la que dijeron ellos dos. ¿Cuál tirarías? No vamos a decidir cuál es la consigna. O sea, vamos a tirar todas opciones y vamos a votar. Y a mí me gustó esa que me bajaste por... Por otro mandato, digamos, ¿no? Y sí, ya ahí sí. Si querés decirla, decirle vos, me lo hago las manos. No, no, no lo voy a decir porque para qué quedar mal. Está bien. Una consigna. Y la de la entrevista me gustó, la hemos hecho. Pero... Estamos... Voy a ser sincero. Con nuestro público nos debemos... Pon en primera. Nos debemos la... Ah, bueno. No, listo. ¿Qué tal y no? Ustedes no saben que conmigo nos estuvimos bardeando hace rata. Mis trabajos es apretar botones, ¿no? Ser un creativo. Y encima que aporto ideas a este segmento. Así se me trata. Bueno, pero no podemos preguntar. No, pero no podemos hacer mina linda. No, no, no podemos. No podemos hacer esa pregunta. Fue un segundo subicado. Homero, volvé el micrófono. No te molesto más, decime. Un juego para las vacaciones. Algo que querés jugar en en enero. El juego perfecto para jugar en muerto de calor. Me acabo de deprimir tanto pensando lo que falta para febrero igual. Nada. Me falta tanto. Mañana. Pasó mañana. Pasó mañana. Bueno, ok. Homero tiró un juego vacacional. Me gusta. Un juego de vacaciones. Un juego de vacaciones. Yo ya tengo el mío. ¿Ah, sí? Metáfora de Fantasio va a ser mi juego de enero. Listo. Le metes todo enero a full metáfora. Si no le logro meter en diciembre, que creo que tal vez vaya por Dragon Age de Bale War, voy a ir en alguno de esos dos. Va a ser un RPG que tenga miles de horas de contenido. Un RPG que no me va a pensar en todas las desgracias de la vida. Yo tengo uno de marzo. Pasa que está medio al borde el verano. Está como ahí ya closing up. No, no sé si... No, te lo tomo, te lo tomo. Te lo tomo, sí, lo tomamos, lo tomo. Y sale Senoble Chronicles X, que también hay que meterle unas... 120. No, 120 horitas, así que... Está bien, puede ser esa. Después tenemos otra consigna. Raba, vos tenías una. ¿Cuál era? ¿Sabés que no me acuerdo? Pero lo estaba pensando un montón. Yo sabía que se la iba a olvidar. Yo sabía. Y aparte dije, me gusta más que la que tiró Mero. Pero no me acuerdo cuál es. Mirá vos, Che. Mirá vos, mirá vos. No puedo creer que se... ¿No te la acordás, loco? ¿Te la recordás, Lule, por favor? Para qué me la tengo que pensar. ¿Cuál era la consigna que dijo Raba? Ah, yo también tenía una buenísima, pero me la olvidé completamente. Era buenísima, era la mejor consigna de la historia. Chicos, la elaburé, pero no me la acuerdo. Te juro que era buena. Vos también me dijiste que era buena, pero no me la acuerdo. Tenía que ver con qué. Es una muy buena pregunta esto. ¿Con qué tenía que ver la consigna que había dicho Raba? Ya se me va a ocurrir. Ya se me va a ocurrir de vuelta. Bueno, yo dije otra. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Era tuya, en realidad, la consigna. Y yo me la apropié. Que era el maldito Q&A que propusiste ayer. Ah, ahí está. Un maldito Q&A, preguntarle lo que quieras. Hoy puedes hacer, preguntarle lo que quieras a Raba. No, ¿es un día por persona? No, es un día por persona. Ah, bueno, dale. Entonces sí. Yo ya tuve mi día. Podemos hacer un día. Preguntarle lo que quieras a Raba. Y la tercera... Edición. La tercera corriente, en realidad acá, de votaciones, era elegir a quién te gustaría entrevistar. No nosotros, sino vos. Si vos sos Carlos y tenés la oportunidad de entrevistar a cualquier persona en la faz de la tierra, ¿a quién se lo harías? Porque el agosto estaba en Berlín, pasando la bomba, mientras nosotros estamos acá laburando. La mina anda recorriendo Berlín, mientras entrevista a J.K. Simons y a Dwayne Johnson. Tranca, ¿no? Tranca la mina. Los perfiles. Y vos acá, esclavizado, haciendo 65 programas. ¿Cómo te sentís al respecto? Y aparte, Lu, con la tuya. Con la tuya, con la tuya, con tu, gente. Ayer tuve un día muy agotador. Sí, te vi. Demasiado. Terminé una y media de la mañana y llegué a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué tenías que hacer? Porque fuimos a la cancha independiente. Ah, tenías que grabar. Hacer el vlog. El partido era a las nueve de la noche y volver desde Avellaneda hasta mi casa. ¿Ganaron? Un poco lejos. Ganaron tres a cero. Uy, te convertiste en cábala. Me convertí en cábala de tro. Vaya que ganaron. Cagaste. Volvimos con Joroba y lo vemos. Sí, Joroba ahora cada vez que fue independiente te va a dar un arma en la cabeza. Estaba muy contento, porque aparte, no sé hace cuánto no veía al rojo hacer tres goles. En general, imagínate en su cancha. No, apareció, apareció Joroba. ¿Algo para declarar? El amuleto Homero fue completo, porque después vino rápido el colectivo, comimos tranquilos, compramos algo para tomar. Fue todo armonioso, así que ya está obligado a... A ir a ver a Independiente toda su vida. De local no es más Independiente, es Homero, de local. ¿Podemos decir que Chavín es el nuevo boneco? ¿Se puede apelar esa teoría? ¿Por la cola o por la cara de perro? Bueno, te dejo tu criterio. Hay una que, pará, voy a cortar este momento de no dulzura con una consigna que nos tiran en el chat de YouTube, que es, como consigna la gente da consignas al azar y sale la ruleta. Me gusta. Esa es buena, pero esa es como la consigna no la podemos, o sea, la tenemos que hacer al día siguiente. Claro, es meta. Es como la palabra clave, pero de consigna. Me gusta. Esa es buena, esa la podemos hacer mañana. Esa la hacemos mañana. Así ya la preparamos, porque ya perdimos 12 minutos debatiendo. La hacemos mañana y el viernes hacemos esa consigna. Claro. Listo. Nosotros debemos un palabra clave, lo sabemos, por eso no hicimos. Hablamos de alarmo. Vamos a hablar de alarmo de nuevo. La consigna es cualquier pregunta que tengan sobre alarmo específicamente. No, un programa tendría que ser un programa donde la producción nos pone cosas al azar y nosotros tenemos que empezar a hablar de ese contenido. Listo. Si nos ponen alarmo, bueno, hay que hacer toda la noticia de alarmo de nuevo. Si nos ponen, no sé, un videojuego que alguno reseñó, hay que hacer la reseña de nuevo. Lista, me encanta. Esa es buena. Anótalo, Homero. Esa es lúdica. Ah, esa es lúdica. Cada día pienso si le pido alarmo a mi hermana o no. Sí. Vos, sí. Mi hermana llega a la Argentina el 11 de diciembre, así que la voy a traer al programa en algún momento para mi hermana, así que nada. Por supuesto. El día que venga mi hermana, se comportan. Por favor. Yo soy un buen pibe. Por favor, se comportan. Es una señora más grande que yo, por suerte. Espero que no esté escuchando el programa. Repítanme que no escuché. No, todavía no decidimos, no te preocupes. ¿Qué consigna podemos hacer entonces de todas esas que dijimos? Para mí vamos con... ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Tenemos la del Q&A, tenemos la de qué juego de verano y había quedado alguna otra. Sí, ¿y a qué persona te gustaría entrevistar? ¿Y a qué persona te gustaría entrevistar? Esa la hicimos, pero no importa. Vos fumás. Tenemos tres. Tenemos tres consigna. Para... Mmm, qué dilema. Igual la mataste, le dijiste señora. Bueno, pues está casada. Está casada. Creo que cuando te casás ya no sos más señorita o señora. Entonces, lo lamentó. Y más en ese país. Claro. Que funciona muy... Es ahora donde Donald Trump es presidente. Trumpania. Ya está confirmado, ¿no? Ya está confirmado. Sí, perfecto. Es el presidente Donald Trump, el 47º presidente de los Estados Unidos. Exconvicto. Exconvicto. Buenísimo eso. El primer. El primer presidente. El primer presidente exconvicto. Estamos viviendo, no sé, como líneas narrativas muy fascinantes en el mundo. Me gustó, ya nos estamos metiendo igual en maldita política, pero me parece un fenómeno fascinante como vos ves los tweets de los yankees y todas las cosas eran iguales a las elecciones de Argentina. Sí. O sea, es todo lo mismo, tipo... Es como todos hacemos la misma campaña política, es maravilloso. Sí, 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 sí. Somos muy fáciles de convencer a todos los seres humanos. Son muy fáciles. O sea, todos los seres humanos tenemos los mismos conceptos en la cabeza y nos manejamos bajo las mismas reglas. Evidentemente, no importa dónde hayas nacido. Algunos cambian, algunos varían un poco más, otros menos, pero bueno. Así que, sí, la verdad que... Y dentro de todo ese contexto, que después lo vamos a hablar más adelante en el programa, pero así ya les vendemos un poquito de lo que se viene. En el contexto de elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde son para el mundo las elecciones a nivel global de las más referentes y las más importantes, las más vistas y las más analizadas en otros países, porque nadie analiza quién gana en Kuala Lumpur. No, no, son las más importantes. Así es. Me animo a decir. Y en ese contexto... A Nintendo le chupó tres huevos la elección de Estados Unidos. Le chupó tres huevos a Nintendo y dijo, tenemos novedades. Porque hubo un reporte que... Yo traje el reporte entero y lo vamos a ver entero. Y vos lo vas a explicar punto por punto. ¿Vamos a ir punto por punto? Vamos a dar un ratito... Eh, medio bloque. Yo robé medio bloque con eso. Yo estipulé medio bloque de noticias. Hay data, hay data de Nintendo. La vamos a estar hablando en breve. Lo importante es que Nintendo vuelve a hablar de la sucesora de Nintendo Switch. No se llama Nintendo Switch 2 por ahora. Es la segunda vez que oficialmente mencionan a la próxima consola. Manda lo que quieras al 1140-4196-60, porque acá no labura nadie. Ni producción, ni nosotros, ni técnica, nada. No labura nadie acá. Hoy no, hoy no. Hoy. Hoy. Buah. 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 Ya caíse en una muy buena, eh. Si tu país te gustaría que fuera un presidente, un vice y no sé, un gobernador, elijan personajes de videojuegos o de películas. O sea, ¿quién sería el preci, el vice y el gobernador? Listo. No, hagamos... ¿Puedes decir los tres o uno solo? Para mí, vice y preci, nada más. Sin gobernador. Ok, ¿qué dupla de vicepresidente y, por supuesto, presidente de personajes ficticios, ya sea del mundo de los videojuegos y películas? Tenés que anotar todo esto, Mati, ¿eh? ¿Te gustaría que sea el electo en tu país? Sí, el electo. Me encanta, me encanta. Tenés que anotar todo eso. ¿Qué presidente y vicepresidente, o dupla de presidente y vicepresidente, para hacerlo más largo? A ver, estoy pensando cómo hacerlo más largo para que Mati... Bueno, aparte se pueden complementar. No hace falta que sean de la misma producción, digamos. Sí, para vice... Creo que di con la formulación de la consigna. No, pero yo la estoy haciendo muy larga a propósito, la hiciste larga. ¿Fórmula presidencial de la cultura pop? No, no, tenés que ponerle... Tiene que escribir todo, tiene que ser muy largo para que Mati escriba y se unfora. ¿Cuál es la fórmula presidencial que sería lo mejor para la comunidad nerd? Dentro de un contexto de cultura pop. Ahí va. Anota, Mati. Anota, Mati. ¿Escuchaste, Mati? ¿Está anotando? Me pregunta. ¿Nerd qué? ¿Nerd qué? Por ejemplo, para dar ejemplos a... Ya qué lindo que queda, re estético. Al chat. Va a entrar Nico Teve, ¿no? Y nos va a pegar un tiro a todos, ¿no? Que no vea. Ojalá que no se dé vuelta y mire la tele. Yo lo pondría. Mirá, ahí tiene una fórmula... Ya casi, ya casi. Es más, podés ponerle el tipo que queda a lo largo. Te pongo una fórmula anota. Te pongo de presidente a Tom Nook, que no tiene miedo de hacer lo que hay que hacer. No, nos va a cobrar un montón. Nos va a cobrar muchos impuestos. Tom Nook va a aumentar todos los impuestos. La isla funciona. La isla funciona, bárbara, y están todos contentos. Nos va... Todo lo que es la carga impositiva va a aumentar abismalmente. Yo lo voto a Tom Nook y de vicepresidente lo pongo a Walter White, que haga el laburo sucio que nadie de gobierno se va a animar a hacer. Ok. Tom Nook, Walter White. Esa es mi fórmula. No, 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 estuviste muy guemate. ¿Por la legalización de la metanfetamina, Raba? Bueno, hay cosas que... Está bien, son daños colaterales. Java formuló otra que dice, ¿Cuál es la fórmula nerd para la presidencialidad o vicepresidencialidad de la cultura? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Listo, Kael, gracias por tener la buena con la consigna. Es muy buena, no pensamos. ¿La verdad? Está arados. La verdad, aparte era el suceso más importante del mundo, directamente. Igual, hicimos el año pasado cuando fueron las elecciones. Hicimos algo, sí. Hicimos consigna presidencial, pero esta es más meta todavía. Esta es más meta. Había que conectar las neuronas nomás, che. Sí. No, no vinieron a laburar. No sé, te das cuenta que son las 15 y 18, yo no abrí absolutamente nada del contenido que tenemos preparado para el primer bloque y decidí ir por los caminos a las escabezas. Manda tu CV para operar videos malditos nerds. Pueden mandarlo también al 1140-4196-60. Pueden mandar su CV para ser operador de videos malditos nerds. Y también nos pueden mandar un audio contándonos quién te gustaría como fórmula presidencial de la cultura pop para tu país. O sea, quién querés que reine, porque no es que gobernar, es reine. No, no, es reinar. Quién que reine Argentina de la cultura pop. Tipo Dante de Imelcray, porque es un tipo que resuelve. Medio emo. Sí, para mí Dante se queda en el poder. Tipo, no lo sacás después de cuatro años. Pero lo pones a... Yo voy a poner a Jill Valentine de vicepresidenta. Me encanta. Porque vamos a ir con Capcom en este sentido. Vamos a mantenerlos en Capcom a ellos dos, porque siento que es una persona que le diría y te estás arpando un poco. Sí, lo baja a ti. Lo baja, lo baja, lo baja. A los tiros. Sos parecido a Leon, le diría igual. Che, vos no te pareces un poco a un compañero mío. ¿No serás pariente? Sí. No tenés un primo o algo así que sí. Tienen campera de cuero también. Joroba, vos que sos una persona de la cultura pop, dar un ejemplo al chat. ¿Qué te gustaría como presidente y vicepresidente del reinado absolutista de la Argentina? Sí, o sea, ¿pasaría ser la vida regida bajo las normas de esas personas? Algo así sería. Sí, un poco. ¿Puedo mezclar cualquier cosa? Podés meter lo que quieras. Él metió a Tom Nook, un personaje de Animal Crossing, con Walter White. ¿Vos podés? Presidente, Michael Scott. Este país es lo más grande que hay. Se va para arriba. Sí. Y vice, Tony Soprano. Mano dura. Uy, che, pero muy... Che, los dos eligieron mano dura para vice. ¿Acaso hay una tendencia? Nos hacemos los progres y queremos mano dura en el mundo. Y gobernación de... Y allá me interesan otros puestos también. Sí, por supuesto. Lo ampliamos a todos, secretario general. Sí, sí. Robert, Robert. Quiero saber quién es el jefe de gabinete. Y encargado de conferencias de prensa y demás. Y Stuby Griffin podría ser una buena opción. O sea, ya un hologramo, un dibujito, ¿no? ¿Vocero presidencial? ¿Vocero presidencial? Boneco ya lo podemos contar dentro de la cultura. Sí, obvio. Vocero, a los laderos. Y aparte, yo creo que se daría a entender mejor que muchos otros voceros. Sí. ¿Homero? No, no, que Boneco es el perro presidencial. Es tipo Boneco es el perro de la Casa Rosada, ¿me entendés? Es buenísimo. ¿Puede ocupar el cargo de vocero o no? ¿Perro? Claro, ¿Dylan no podría haber sido el vocero? Eh, y no. Hubiese sido un buen vocero presidencial. ¿Por qué no? Pará, no te vayas, joder. Tengo una más. No podí justificar, Homero. ¿Y por qué? No, no puedo. Lo intentó y dijo, no. Cuando aquel que dijo, no. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que es difícil. Y aparte arrastra muchos votos. Sería una relación... Tiene que tener una buena relación con Michael Scott, porque si no es complicado. Ya sabés quién es, ¿eh? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Es granjero. Es polémico lo que estás diciendo. Sí. Es polémico. ¿Vos le vas a dar las llaves de la provincia de Buenos Aires? Sí. A una persona que probablemente no pasa el coeficiente intelectual. Sí. Yo pensé algo más anarco, más Jack Sparrow. Algo así. Jack Sparrow. Me gusta. Y para gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el porteño votaría siempre por un Batman. ¿Pero Batman o un Bruce Wayne? Bruce Wayne. Más cariño. Oliver Queen. Un Oliver Queen te vota. Un Oliver Queen te vota. Un Wayne, hace más Metrobús, dale. Lo veo más Lex Luthor igual que Oliver Queen. Yo, Lex Luthor, pues. Sí. Para mí va, va de cabeza. Muy bien. Ustedes nos tienen que mandar entonces al 1140419660 para que nos divertamos un poquito. La fórmula presidencial de tus sueños de la parte de la cultura pop, que los puedas meter ahí como presidente y vicepresidente. Y si querés ampliar alguna parte del gabinete y o resto de las provincias, podés hacerlo. Si vos tenés una idea, ¿para quién puede ser el gobernador de la provincia de Córdoba? Me encanta. Yo te acepto todo. ¿Le dieron las llaves de la casa? No, tampoco pasa un examen, es verdad. Ahora no sé qué voy a... Yo no sé qué voy a elegir de presidente y de vicepresidenta, así que mientras ustedes nos mandan los audios, nosotros vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver con el mundo de la cultura del gaming. ¿Les parece? Estoy. Hablamos un poco de gaming, un poco de cultura pop. Voy a ir con la más fuerte al medio. Bien. ¿Juego War Legacy? Sí. Generó una cantidad de guita abismal en lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. No ganó nada en TGA, no fue para nada el ganador de The Game Awards, es más, fue el menos nominado también. Olvidado por The Game Awards. Olvidado, olvidado, olvidado. En un momento cuando salió fue un gran contendiente a nada, pero lo era, porque había tres títulos lanzados, ya que tuvo la suerte de haber salido en febrero, un mes muy fuerte, pero que a la vez no suele estar cargado o por lo menos están espaciados los títulos que van a salir. ¿Qué pasa con War Legacy? Bueno, generó 30 millones de copias vendidas, es que es un montón de plata. Imagínense que había vendido 18 millones de copias para lo que fue febrero al año de lanzamiento, ya para estas fechas tiene 30 millones de copias vendidas. Sí, es una locura. Una locura, una cantidad abismal. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, claramente Warner Bros. Discovery se dijo, y me parece que estamos ante un momento donde tenemos que aprovechar un suceso importante dentro de la franquicia. ¿Por qué? Porque si bien no terminó teniendo, entre muchas comillas, el renombre de la prensa, le fue muy bien en reseñas, es un sólido 8 para el gran afluente de periodistas, pero sí es cierto que por ahí no se habló tanto del juego como que en los primeros inicios, o sea, en el primer lanzamiento, en las primeras semanas, se habló mucho, obviamente, de contenido, pero no perduró en el tiempo. Voy a dar un ejemplo con Elden Ring. Elden Ring al día de hoy seguimos hablando de Elden Ring. De Hogwarts Legacy no seguimos hablando, pero sí hablamos de cómo Hogwarts Legacy va a incorporarse dentro de las nuevas franquicias de Harry Potter. Sí, exitosas. Creo que también fue un poco preso de ese año tan monstruoso que fue el 2023. O sea, fue un juego que salió muy temprano, no me acuerdo si fue febrero o enero, pero en febrero. O fue en enero. O finales de enero o principios de febrero, ahora no me acuerdo. Creo que fue en enero. Ay, no me acuerdo. Y lo reseñé yo. Bueno, estaba ebria, probablemente era verano. Ya en abril teníamos tres tanques, había salido Resident Evil 4, había salido Legend of Zelda Trios of the Kingdom, más adelante del año salió Baldur's Gate. O sea, fue un año que tuvo juegos muy fuertes, que se habló mucho de cada juego y creo que eso un poco le perjudicó de, en un año más normal, incluso te digo, en un 2024, un juego de Legacy se seguía hablando hasta el día de hoy. Sí. Pero bueno, más allá de eso, en silencio, al menos dentro de lo que es la burbuja de, por ejemplo, las redes sociales y algunas de otras cosas, por Legacy amasizó 30 millones de copias vendidas, lo cual muchísimo dinero. Obviamente, un título que tuvo una buena inversión económica, pero tampoco fue excesivamente caro. No es que fue la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia, Kilda Justice League, mejor dicho, de lo que es el Suicide Squad, que salió 260 millones de dólares y no lograron juntar ni siquiera un cuarto y ni hablemos de Concord, que supuestamente salió 400 millones. Un título que fue mucho más austero por ahí en su contenido, no a nivel calidad, pero sí a nivel, por lo menos, presupuesto. Creo que hicieron bastante con poco, por así decirlo. Porque además es Warner, tienen una buena inyección de dinero, tienen una IP muy importante. Entonces, lo que fue el medio Variety habló sobre lo que es el futuro de Warner Bros. Discovery respecto a las franquicias de Harry Potter. ¿Y qué tiene que ver Howard Legacy con el futuro de la franquicia de Harry Potter? Bueno, ya se anunció que está en producción Howard Legacy 2. Sí. Que yo les dije, no sé qué van a hacer con la historia, no sé cómo lo van a meter. Para darles un poco de contexto, esto está ambientado 100 años antes del nacimiento de, por ejemplo, nuestro protagonista, el querido Harry Potter. Sí. 100 años antes. Donde los personajes que conocemos no están, pero sí están los aquellos que conforman grandes partes de lo que es la, vamos a decir, la sociedad del mundo del castillo de Howard. Sí. Es decir, ciertos fantasmas reconocidos, ciertas figuras históricas de las casas. Algunos de esos personajes están, hay lindos easter eggs al respecto, hay comentarios. Pero, por supuesto, 100 años antes, lo cual le permitió a ellos darse nada, sus gustos para poder ir por todos lados. Si no me preguntas y me apuras, yo no noté que era 100 años antes. Para mí era el año pasado. O sea, no tiene realmente un cambio real en cuanto a la tecnología. Bien. Porque es como que la tecnología de la magia es atemporal. Sí, aparte ya tiene esto de ser como que aspira a cosas más viejas, entonces es como que es más que el presente de Harry Potter, se quedó te quedaron en el tiempo. Es muy londinense, es muy inglés en esa estructura de por ahí del mundo. Pero la saga de Harry Potter no tiene un poco eso, porque yo no, cuando ves las películas no ves una progresión tecnológica de la magia. Para nada. Ni mismo las locaciones geográficas, como que no... No cambian, viste, es como que no es que se remodernizan algún edificio o alguna estructura. Se mantienen igual. Esa es parte de, por ahí, lo que les permite a ellos jugar tanto con la idea de una cosa o la otra en el mundo de Harry Potter, eso sí es cierto. Por lo tanto, vos lo jugás y no sentís que son 100 años antes, nada más te ponen en contexto cuando hacen mención a algún personaje o aparece alguien que está totalmente muerto y es un cuadro en Hogwarts, en la película de Harry Potter, la primer película o el primer libro, y después te lo encontrás por ahí acá vivo y decís, ah, claro, son 100 años antes. Dicho esto, la gracia del título es que va a hablar de una magia antigua que nadie conoce, que solamente nuestro protagonista tiene acceso y algunas que otras personas más, y eso te va a ir develando distintas cosas de la historia. La típica, hay alguien especial, hay alguien elegido que tiene un acceso diferente al mundo de la magia dentro del universo de Harry Potter. Va a haber una secuela que no sé cómo va a terminar realmente enganchando con el primer título, que a mí me parece bastante floja la historia, me parece lo peorcito que tiene es la historia y los secundarios lo más interesante, pero supongo que van a seguir con este tema de la magia antigua. También lo que dijeron, para los que no recuerdan, va a existir una serie de Harry Potter que en teoría va a ser de 7 años porque va a ser un año por libro, es decir, una temporada por libro. Y imagínense el tiempo que lleva una producción de una serie para sacarla adelante, que serán dos años entre cada temporada y temporada, a menos que la saquen como chorizos. Sí. Que la saquen una por año, no lo creo, serán una cada dos años, va a ser unos 14 añitos de contenido de Harry Potter asegurado. Capaz que le va mal y la levantan. Yo no lo sé eso. Todo va a pasar. Porque es la primera vez que veo que una serie dice, bueno, vamos a hacer una serie de 7 años con una temporada por libro. ¿Cómo lo sustentás? Yo creo que Harry Potter tiene una particularidad que no muchas franquicias le pasa, le pasa también a Star Wars, por ejemplo, de que es tanto el nivel de merch y es tanto el nivel de ingresos por parque de diversiones que ellos tienen que sacar esta serie y yo creo que en ese sentido va a tener como un changüí de decir, si le va mal, igual vayamos sacándola. Sobre todo por esto, ya hay muchos actores, muchas actrices de la saga principal que no pueden usar sus derechos, se les está complicando hacer atracciones, mantener todo ese ecosistema. Entonces, también la serie es un poco una excusa para venderte todo el merch de Harry Potter de vuelta y vendérselo a nuevas generaciones. Y todo esto va encauzado en que es el proyecto prioritario hoy en día de Warner. Jovo Alegas y 2, ni siquiera es la serie. Jovo Alegas y 2, el proyecto prioritario. Y lo van a encauzar con la serie de alguna manera. Dijeron que va a haber una relación directa con la serie que se va a estrenar de Harry Potter. O sea que van a traer nuevo contenido, probablemente esta idea de esta magia antigua o alguna cosa del universo, algún personaje que apareció. Me pareció interesante que el CEO de Warner marcó esto como Harry Potter 2.0. O sea, como que dijo, se acaba de terminar lo que conocemos como Harry Potter con la cancelación de Animales Fantásticos. Esta etapa terminó y estamos en el inicio de una nueva, para una nueva generación que incluye la serie, incluye Howard Legacy 2 que va a estar enganchado y que incluye toneladas de merch. Él dijo, un montón de merch que va a estar relacionado a todos estos productos. Un montón de guita para nosotros, dijo. Literalmente. Es que sí, es así. Es lo que hablábamos la otra vez cuando vino Anita también a hacer su columna respecto al fallecimiento de Maggie, la actriz en Harry Potter. ¿Qué pasa cuando por ahí para nosotros nos estamos agarrando y aferrando la nostalgia y viene gente nueva a este contenido y para nosotros nos parece totalmente ilógico que haya una serie, siendo que ya hubo siete películas que para nosotros cumplieron con el cometido de representar los libros en la pantalla grande y evidentemente a todos nos gustó. ¿Qué pasa con aquellas nuevas generaciones que tal vez necesitan tener su propio Harry Potter? Y su propio Harry Potter es Harry Potter. ¿Viste? Que no es que a veces uno dice, bueno, nosotros tuvimos Harry Potter y la próxima generación va a tener... Sí, Narnia. Narnia. Que no, pero bueno. No, pero para dar un ejemplo. Sí, Narnia. O Percy Jackson hubiese sido también, por el que la pegase un poquito más que lo que la pegó. Bueno, no. A veces el contenido que va a aparecer se especula demasiado cuál puede llegar a ser el gran éxito de la cultura pop. Entonces nosotros nos aferramos a contenido que ya sabemos. Para las nuevas generaciones va a ser Hogwarts Legacy y va a ser Harry Potter la nueva serie. No van a ser las siete películas viejas. Sí. Y bueno. Es así. Es así. Lo hablamos un poco también con Star Wars haciendo la comparación. Hoy las nuevas generaciones conocen más a Kylo Ren, digamos que a Luke Skywalker, por ejemplo. Bueno, yo creo que... No saben quién es Darth Maul. No saben quién es Darth Maul también. Sí, yo creo que en diez años va a pasar esto de, che, Harry Potter va a estar relacionado a este nuevo actor que van a buscar y no tanto a Daniel Radcliffe que ya va a tener sus cincuenta años. Que ojalá aparezca en algún momento. Ojalá. Igual no van a aparecer porque la odio, están recontra-repeleados. Más allá de que ella diga así, poner la tarasca, la odian a J.K. Rowling, así que no van a aparecer. Y salvo que tengan una muy buena conversación donde se pidan disculpas de manera pública o por lo menos en lo privado. Está complicado. Porque se dijeron, se tiraron sin mencionarse, pues no se pueden mencionar porque si no ahí cae la carta de documento, se tiraron sus bifecitos. Se tiraron sus bifecitos. Así que no creo que aparezca. Pero bueno, el público se renueve y tenemos que seguir facturando. Es verdad. Y también a veces es difícil apostar a qué nuevo contenido puede llegar a pegarla dentro de la cultura pop y sobre todo dentro de los adolescentes y los jóvenes. Considerando que yo creo que también estamos en un momento difícil para el consumo de series y películas porque todos buscamos un... o por lo menos no tanto nosotros. Nosotros estamos como medio bisagra en el medio, como generación. Pero las nuevas generaciones buscan también un acceso mucho más rápido y sencillo al contenido cultural también y el contenido de entretenimiento sobre todo. Entonces es difícil entretener a un pibe hoy que hace 10 años, no te digo hace 20 y te digo hace 50. Antes era no pongas al pibe delante de la tele, después nosotros crecimos con la tele y ahora es no pongas al pibe delante del teléfono y los pibes crecen con el teléfono y tienen TikTok. Parece que soy una señora mayor hablando. No, no, yo no digo que esté mal, sino que los contenidos y la forma de consumir los contenidos cambian, que entonces también yo creo que les da más miedo hacer apuestas a grandes proyectos sin tener un anclaje de algo que ya saben que funcionó y sobre todo se lo pueden dar sus padres a esos chicos. Porque la idea también es que los padres hagan a los chicos ver Harry Potter, porque va a haber adultos mayores que consuman esto, que van a pagar las cuentas y que van a pagar el merchandising, que se lo van a comprar a sus hijos, que se lo van a comprar a sí mismos y es como volver con el ciclo y mantener y asegurarte de que vos le vas a pasar por herencia de gusto personal a tus pibes y a unas generaciones más chicas este contenido sin apostar a algo que después no sabes cómo va a salir, porque capaz que a los pibes no les interesa eso y están en otra porque están consumiendo cultura y entretenimiento desde otros ámbitos. Así que, nada, por eso hay Harry Potter. Esta fue mi tesis sobre por qué la gente apela a la nostalgia, espero que les haya gustado. Y si tienen pibes y les van a hacer ver a Harry Potter, sepan que lo están haciendo por ustedes, es para que le muestres a él y le digas, mirá, a mamá le encantaba esto. Y sí. Y después el pibe te diga, mamá, ¿me compras? Decime a mí. Do it for him. Claro, exactamente. Pero mamá, quiero ver al Duki y yo. No, vamos a ver Harry Potter. ¿Quién es Harry Potter? Algo que miraba mamá de chicas. Pero claro. Y mirá, y vieron con mi mamá de estas películas, se ve re fea, re aburrida. Es lenta la primera Harry Potter para un pibe, creo, también. Sí. Hoy en día. Para un pibe que mira TikTok. Me intriga si estas franquicias van a permanecer tanto así. Porque, por ejemplo, algo que noto con las Tortugas Ninja, por ejemplo, es que los niños se lo aduveniaron, digamos. O sea, ya las Tortugas Ninja no es algo de los 80, es algo que está ahora, tipo nuevo, renovado. ¿Pasará con Harry Potter también? Para analizar. Lo dejamos ahí. Oh, el programa es filosófico. Lo dejamos ahí. Preguntas incógnitas. Vamos a ir a un temita en la tanda. Al 11.40.41.96.60, mandanos tu fórmula presidencial ideal, presidente y vicepresidente de la cultura pop para reinar este país. Malditos nerds. El programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop. Videojuegos, cine y anime. Quedate hasta las 17. Malditos nerds. Te fuiste quemada. Quemadísima. Flaco, estaba hablando con vos, estaba hablando con Mati Picuá encima también. Es un traidor, te juro que le dije, esperemosla. Yo sabía que me iba a ponchar. Te quemó mal, eh. Me quemó mal. Aparte, podía tranquila. Era un segundo. Yo apacigué la marcha, el trotecito, porque sabía que me iba a ponchar corriendo encima. Dios mío. Y la crueldad, porque encima si venías caminando y te ponchaba, era como, bueno, listo. Fue caminando, te poncho. Pero no, te vio correr. Te vio correr. Además, estábamos hablando los tres justo del otro lado y les dije, sí, dejé un mate cebado. ¿Qué? No, 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 no. Esto no es un mate, esto es una pileta. Está caliente el agua y quemaste. Vos en la casa. Mirá, mirá. Voy a ver si se puede mostrar. No, no. No se ve. Ay, no se ve, lo flaco. No, prende la luz. Qué sé yo, ponelo una linterna. Ponelo una linterna. Realmente no se ve nada, ¿no? Puso el agua, está hervida. Te quemás hasta... Sí. ¿Y sabés por qué está así? ¿Por qué hace burbujas? Porque el agua está hirviendo. El mate está amargo porque la llena está quemada. Mirá, yo no puse a calentar el agua. No le vas a que le echás la culpa a Marito, porque no te puede escuchar. Ajá. Es la fácil, digamos. Sí, la fácil. Fuiste la fácil. Fuiste a perder a Marito. Qué feo. Ah, ¿te parece? No, me parece una falta de respeto. Marito, te amo. Sí, lo amamos a Marito. Qué malo que sos. Por eso le tomé un mate y se lo dejé lavado a mitad de camino. Me encanta. La peor persona. ¿Te parece si para seguir con este hermoso programa donde hoy estamos delirando más que nunca y está muy divertido, hablamos un poquito de Nintendo, porque ayer en medio de las elecciones presidenciales Nintendo dijo, me importa tres carajos lo que haga ese país, nosotros somos un imperio. Japón se mantiene gracias a Nintendo. Un poco sí. Y un poco sí. Y dijimos, bueno, tuvieron esto que es un reporte anual previo al de marzo de 2025 para contarle a los inversores y a los inversores, porque es una junta de inversores. Esta es una estrategia que Nintendo empezó a utilizar este año, que es, ya sé que se me va a filtrar esto porque lo voy a hablar en la reunión de inversiones, entonces lo anuncio en Twitter. Es verdad. Y lo anuncia Furukawa, que es el presidente en este momento de Nintendo, directamente diciendo hola, soy Furukawa, tomé control de las redes de Nintendo y vengo a confirmar que, en este caso nos anuncian que la Nintendo Switch va a tener retrocompatibilidad, o sea que vos vas a poder jugar a tus juegos de Nintendo Switch e incluso vas a poder comprar juegos de la primera Nintendo Switch y también va a seguir manteniendo el sistema de Nintendo Switch Online. O sea, todo lo que se ha agregado en Nintendo Switch Online hasta este momento, también va a estar disponible en lo que es la sucesora de Nintendo Switch. Me gusta esto que hagan esto de decir, bueno, nosotros sabemos que todo esto que hablamos, porque también, no en esta junta de inversores, pero también hay gente que ha sido accionista de Nintendo por ser fans para estar dentro de esas reuniones y escuchar. Sí, 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 escuchar. Es lídico. Hay mucha gente, digamos, esto, ahora no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero cualquier persona puede invertir en Nintendo, cualquier persona puede tener acciones. Los que acceden a la reunión presencial son los que tienen un porcentaje muy grande de acciones, que ahora no me acuerdo, pero debe ser algo así como tenés que tener el 10% mínimamente para poder estar. Gente que tiene plata no nosotros, por supuesto. Y gente que vive de eso, de solamente invertir en empresas. Pero hay algunos que son fanáticos y lo han hecho por ese motivo. Para escuchar, exactamente, sí. Estas reuniones lo que tienen de particular es que, por un lado, te informan lo que estuvo pasando con Nintendo en los últimos tres o cuatro meses, o sea, desde el anterior reporte, cuánto vendieron, qué se vendió, qué se logró, qué no se logró. Y por otro lado hay una sección de preguntas y respuestas al presidente de Nintendo, que por motivos legales no puede mentir, ni puede fingir, ni puede ocultar la verdad. O sea, tiene que ser lo más certero posible de cara a sus inversores, porque si no eso les podría traer problemas legales a Nintendo. Todo este background de información es para contarles que, como decía Romy, estuvo esta reunión de accionistas, confirmaron la retrocompatibilidad de Nintendo Switch, confirmaron la inversión de Nintendo Switch Online para la próxima consola, y para mí acá hay algo muy interesante ya para empezar a hablar y debatir, que es que Nintendo, desde que ha comunicado que hay una nueva consola, nunca habla de Nintendo Switch 2, ni siquiera habla de mantener el ecosistema Switch. Es como tipo, es una nueva consola, es el próximo paso de Nintendo, que va a tener cosas de Nintendo Switch, pero que no es una sucesora. Pero es una sucesora. Ahora vamos a ir bajando, porque lo voy a abrir yo, así te voy a decir qué página, porque hay como 350 páginas, donde hay unos gráficos más interesantes que el de Consolidation, Financial, sí, seguí, seguí que frenamos. Bueno, por ejemplo, ahí tenés algo interesante. Esto es algo interesante, 54, 146 millones de unidades vendidas. No, ahí lo mataste. Ahí va. 146 millones de unidades vendidas de la Nintendo Switch, es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, hasta a 8 millones de, 9 millones de unidades, perdón, de ser la consola más vendida de todos los tiempos, que en esta cuestión es la PlayStation 2. Recordemos que Nintendo, si cumple sus expectativas, o sea, si ellos lo que planean se termina ejecutando, Nintendo Switch va a terminar siendo la consola más vendida, porque esperan que desde el año fiscal que arrancó hasta el próximo van a vender 13 millones más. Entonces, bueno, más o menos llegarían a ser esta consola más vendida de todos los tiempos. ¿Se lo merece? Sí, se lo merece. Yo que no soy una persona, a mí Nintendo no me mueve un pelo. Me parece fascinante lo que hacen igual, a nivel marketing, a nivel estructura de empresa, a nivel creatividad, también me gusta mucho que Nintendo prioriza la dirección creativa y la dirección dentro de un juego y lo lúdico y lo entretenido, antes que hacer un monstruo que venda y que no termina vendiendo, porque justamente ellos entienden a quién le venden y cómo le venden. Es para el que le gusta Animal Crossing, que le gusta tener hasta la Switch con el template de Animal Crossing y los botoncitos de Animal Crossing y el estuche de Animal Crossing. O sea, es un concepto. Es un concepto. Nintendo general, no solamente una consola, no solamente una publicadora de videojuegos y demás. Entonces, para mí, se lo merece, porque realmente es una muy buena consola, que con muy poco hace bastante. ¿Le falta y se ha quedado atrás ahora? Hoy en día sí, pero porque la tecnología ha avanzado muchísimo y cada teléfono que sale es mejor que el otro. Pero lo que te puedo ofrecer desde que yo jugué Brazos The Wild Eats y Brazos The Kingdom, yo entendí por qué a la gente le gusta Nintendo. Y sí, se lo merece. Hacen los juegos muy focuseados para las consolas y eso quizás es su marca personal. Algo muy interesante que le preguntaron a Furukawa en esta reunión de accionistas, como lo estamos comentando. Ahora se confirmó la retrocompatibilidad, se confirmó la continuación de Nintendo Switch Online. En la otra situación donde Furukawa había confirmado la existencia de una Nintendo Switch fue en la anterior reunión de accionistas, donde él dijo, se va a anunciar antes de marzo del año que viene. Eso es lo que se habló. En esta nueva reunión le preguntaron, che, ¿no anunciaste la Switch 2? Eso significa que se pospuso, ¿no? Y él respondió, no. Los planes siguen exactamente igual que como estaban, la consola se va a anunciar antes de marzo del año que viene. Así que no sabemos cuándo, no sabemos si es a fin de año o si es enero, febrero o marzo, pero lo cierto es que antes del 31 de marzo se tiene que anunciar la Nintendo Switch 2. Bueno, ya sabemos que por lo menos antes del 31 de marzo es. Es el anuncio. Es el anuncio. Es el anuncio, después no lo vamos a ver. Volvamos al PDF y pongamos las letras de abajo, tipo de la descripción del gráfico, no importa. Vamos con los gráficos. Solo la imagen que hay porque es lo único interesante. Si la parte de abajo, la explicación y demás, ni nos interesa. Exactamente, quedémonos ahí. Ok, estos son los usuarios de que tiene Nintendo Switch. Como crece, ¿no? Como crece. Y el gráfico es monstruoso, ¿no? Mati, no sé si podés, perdón que te pida acercar un poquito. No, hoy te vamos a romper las bolas porque vamos a mirar un PDF en vivo. Quiero ver el primer año, digamos, donde arranca el gráfico. 23 millones de usuarios. Bien, 2017, perfecto. Eso es lo que quería saber. De octubre de 2017 a septiembre de 2018. La primera línea significa el año de lanzamiento de Nintendo Switch y la última significa el año actual en el que estamos. Así que imagínense, siete años y medio más o menos de Nintendo Switch, cómo creció la base de usuarios que arrancó en una crisis tremenda post Wii U con 23 millones y hoy está cerca de tener 130. Hay que admitir que ha sido exponencialmente gigante. Sigamos con la siguiente página. Ok, esos son productos de Nintendo para la fiesta, no nos importa mucho, seguimos. Esto sí es interesante. Los third parties que confían en nosotros, digamos. Claro, porque también hicieron mucho hincapié en aquellos third parties y aquellas publicadoras que están interesadas en trabajar junto con Nintendo y en llevar sus títulos a la consola, porque Nintendo obviamente no solamente es el universo y el ecosistema de sus grandes franquicias, sino también todos los porteos que llegan a la consola. También acá hay una cuestión, porque los de Nintendo son muy vivos, son vivarachos, muchachos de Nintendo y muchos inversores que invierten en Nintendo también son inversores de Square Enix, son inversores de Capcom, son inversores de Sega. Entonces, acá un poco lo que te dicen es, che, mirá lo bien que les fue a los juegos que apostaron por Switch, qué bien que le diría a otros juegos si apostaran en Switch, qué bien que le diría a Final Fantasy VII Remake si saliera en la Switch 2. Imagínate si lo puede cantar ahí. Claro, recién Tevil 2 Remake, ya pasaron 5 años, pero en Switch 2 sabes lo que te vende. Un poco como que intentan ir por ese lado, como diciendo, vamos a conseguir más de esto. Y intentan asegurar eso de que es una consola que vende mucho y vende bien a aquellos que son fieles a la consola. Y no importa el título, la consola vende títulos. No es solamente, como le pasa por ahí a PlayStation, que necesitan títulos que también vendan la consola desde exclusivos, lo que le pasa a Nintendo Switch es que es una consola que vende títulos. ¿Qué está haciendo Máxima Quiere? Ni idea. Eso era la que le gusta a Nintendo. Sí, claro. Te quemaron en vivo. Ahora vamos a la siguiente, que es la bastante interesante. Títulos anunciados para el 2025. Sí, que ya de movida, y acá es donde un poco se generó este debate en estas últimas horas de si la Switch sale para Navidad del año que viene. O sea, se anuncia antes de Marzo para salir a fin de año. Esto sustentado en que Nintendo no necesita a la Nintendo Switch o sea, con lo que tiene, ya tiene un gran año. Tiene un Pokémon Z A Legend que va a vender 10 millones de copias mínimo. Por más que salga como el ojete, como viene saliendo todo lo que sale acá de Pokémon Company últimamente. Tiene un Metroid Prime 4 que va a vender 10 millones de copias, salga como salga. Tiene porteos que mucha gente está esperando porque quedaron encerrados en consolas como el Xenoblade Chronicles X, como el Donkey Kong Returns HD. Tiene otros juegos de parte. Entonces, esta diapositiva un poco lo que te dice es eso. No seamos tan impacientes con Switch 2 porque es muy probable que no salga antes de julio, agosto, septiembre, año que viene porque tienen un año bastante cerrado y exitoso sin necesidad de sacar una nueva consola. Sí, sigamos con la siguiente. No, esa no nos importa realmente, así que seguimos. Y esa medio que... Tampoco nos importa mucho. Así que seguimos para abajo. Esto es una presentación acá. A ver, cambios estructurales. Eso es interesante porque habla de cómo la plataforma también funciona para el usuario en sí. Sí. Sí, acá marcan un poco... Es como que Nintendo, esta sección de la presentación siempre trata de focalizar en por qué estás dándose este crecimiento que se está dando. Claro, porque es redituable. Porque es redituable. Porque es redituable, exacto. Ellos, Nintendo hace muchos años viene insistiendo en dos grandes puntos que es la presión regional y la transmedialidad. La presión regional tiene que ver con si nosotros estamos más cerca de los consumidores de cada país, vamos a vender más. Entonces, te pongo la tienda nueva en San Francisco, por ejemplo, que se inaugura este año. Te pongo una tienda nueva en Osaka. Sale una nueva Pokémon Store en Europa. Si nosotros hacemos eso, más usuarios van a estar presentes y más van a consumir. Y por otro lado, la transmedialidad, que es esto que Nintendo viene haciéndose mucho tiempo con la creación de Nintendo Pictures, Nintendo System, que es no vamos a crear juegos mobile y vamos a crear películas, sino que vamos a crear videojuegos y en base a esos videojuegos vamos a hacer películas y vamos a hacer contenido mobile para que la gente quiera consumir videojuegos. O sea, ellos no hacen el juego mobile para que vos juegues el juego mobile. Hacen el juego mobile para engancharte con la franquicia y que quieras tener tu Nintendo Switch. Eso es como lo que le quieren vender a los inversores en estas diapositivas. Está bueno este análisis porque también es para entender por qué a Nintendo le va tan bien. Más allá de que cuando uno hace un reporte de un producto del cual se tiene que encargar de dejar contento a los inversores, obvio que vas a decir lo más lindo, vas a adornar y vas a apuntar también a los puntos positivos. Después, todas las cosas negativas que tengan que ver con la consola, la estructura de la empresa y demás, y eso no se cuenta acá. Esto es, miren por qué somos tan grosos, miren por qué ustedes tienen que seguir poniendo la plata acá, porque ustedes tienen un rédito económico y ese rédito se produce en base a estas causalidades. Y también, tener en cuenta lo que decís, estamos viviendo quizás el momento más exitoso de la historia de Nintendo. Entonces, obviamente, estas presentaciones son bombos y platillos de salir a festejar un montón de cosas. Sí, obvio. Pero si vos veías estas presentaciones en la época de Nintendo Wii U, por ejemplo, eran todos datos que no eran tan alentadores. Bueno, vamos a bajar porque ahora en la siguiente diapositiva de este hermoso PDF que tiene muchas cosas. Está bastante bien hecho también para el usuario que va a levantar esta noticia en los medios para los periodistas. Así que agradecemos a Nintendo que la hayan hecho así, porque generalmente los briefing reports y demás son texto, texto, texto durante 350 páginas en japonés que alguien se encargó de traducir en algún momento o el Google Translate. Y esto es lo interesante, justamente hablando de la Wii U y hablando de otra consola que es la Nintendo 3DS, la idea de la Nintendo Switch, ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué hizo algo que no habían hecho las otras? Cuando PlayStation saca su PSP y su PSP evita consecutivamente, ellos apuntan a un mercado portátil. Y está el mercado de la PlayStation 3 como mercado de consola de hogar. Consola hogareña. Acá lo que pasa es nosotros con la Nintendo Switch lo que te ofrecimos es el poder de tener una consola en tu casa como la Wii U, que encima también tiene la cuestión del sensor de movimiento, junto con algo que te llevabas en el bolsillo al laburo, que era la Nintendo 3DS. Entonces los tipos dijeron, para nosotros, haber construido una consola que te permite jugar de las dos maneras, porque vos en tu casa la pones en el dock y la tenés ahí y te sentás y prendés la Play, la tengo con la Play, prendés la tele y jugás con la Switch y si te querés ir a la cama, te la llevas, la levantás, te la llevas, pero vos tenés las dos cosas en el mismo elemento y eso es un poco también lo que marcó un camino. Una era. Una era para ellos, porque... Y sí, la hizo bien. La hizo muy bien. Y aparte, fíjate también los juegos, lo interesante de... Ellos te marcan como diciendo, mirá, si vos tenías la Wii U, tenías un Zelda, tenías un Mario Party, tenías un juego... El Wii Sport. El Wii Sport, tenías... Y en lo portátil tenías a Pokémon, tenías Animal Crossing. En la Switch tenés todo eso en la misma consola. O sea, tenés un buen Animal Crossing, un buen Zelda, un buen Pokémon, un buen Mario Party, tenés todo un catálogo para la única consola que hay. Sí. Entonces, ¿cómo le sirvió en ese sentido? Está bueno para analizar y entender. Y otro que está muy bueno, que es la siguiente, que es cómo justamente todo esto de mezclar las dos plataformas, habla de los lanzamientos del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020, 2022, 2023 y del 2024, siendo para mí 2023 el mejor año que tuvo Nintendo en un largo tiempo. Y todos son títulos súper interesantes, algunos rescatás más menos, pero todos han sido títulos desde el 2017 hasta el 2024, donde tuviste por lo menos uno o dos bombazos que vendieron millones de copias. Y un juego por mes. O sea, desde que salió Nintendo Switch respetan eso. Para mí, Nintendo tiene sin dudas los mejores controles de calidad de la industria del entretenimiento en general. Hay un talón de Aquiles ahí que es Pokémon, que los controles de calidad los maneja la empresa de Pokémon justamente. Pero todo lo que no es Pokémon sale con un nivel de calidad y pulido que hace que tenga este nivel de prestigio a la marca. Y que veamos hoy este gráfico. Y la verdad que son todos muy buenos juegos. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, te pueden parecer más flojo, menos flojo. Pero todos tienen un nivel de calidad muy bueno y muy constante, digamos. Sí, muy pensado también. Bueno, no solamente el tema de venta, sino la experiencia del usuario. También. Pero bueno, después hablaremos de lo malo de Nintendo. Sí. Millones de cosas. Hay un millón de cosas para decir. Millones de cosas. Y todos los empleados esclavizados en los sótanos que tienen y demás cosas. Las siguientes son un poco menos interesantes, pero las vamos a pasar un poco más rapidito, porque no tienen lo mismo que replicábamos de la consola portátil. Seguimos con esa siguiente. Y ahí podemos hacer un poquito de énfasis en eso. Lo que decíamos hoy, que es el consumidor tiene, obviamente, cosas a su favor de tener esta consola y de tener estos títulos. Como, por ejemplo, bueno, tener el Wii Sports, updates constantes de títulos como Mario Golf, etcétera, etcétera. Esto es un poco más humo. Siguiente. Siguiente. Lo mismo. Humo. Siguiente. Sigamos. Lo mismo. Touchpoint, sí. Hay un gran festival de cosas que tiene que ver. Ahí está. También, lo que decíamos, ya lo habíamos comentado antes, la expansión a mercados regionales. Acá podemos seguir también, inclusive. Ahora creo que habla un poquito de las ventas en general. Bueno, esto es un poco también dato de general. Está muy interesante, si podemos detarnos ahí un poquito, que es al principio ellos ponen en la presentación y te dicen, che, mirá lo que está vendiendo Zelda, mirá lo que está vendiendo Mario, mirá lo que está vendiendo Animal Crossing, Super Smash, que son súper exitosas. Pero acá te marca un poco lo que generó Nintendo Switch para Nintendo, que es el crecimiento de franquicias que por ahí no venían funcionando del todo bien. También, Pikmin, Kirby, Metroid, Xenoblade Chronicles, son franquicias que vendían un millón, dos millones de unidades por juego y terminaron siendo en sus respectivos años un bombazo. Metroid Dread, Xenoblade Chronicles, Kirby, Forgotten Land, Pikmin 4, todos terminaron siendo grandes éxitos que se posicionan en lo mejor de sus franquicias. Entonces, Nintendo Switch también es un testigo de éxito de esta manera, ¿no? Como cualquier juego termina siendo un éxito en Nintendo Switch. Siguiente diapositiva. Siga, siga, siga el baile. Ah, no, una anterior. Esa. Esa es interesante para hablar un poco de lo que decías también, Nico, de, bueno, ¿cómo hacemos también para venderte el contenido? ¿Cómo hacemos para venderte una Switch también? Bueno, el Transmedia es una de esas ofertas. Y acá es lo que veníamos hablando, lo vamos a ver más en profundidad en estas diapositivas, pero es literalmente cómo Nintendo te dice, yo quiero vender Nintendo Switch y quiero vender los juegos que estoy haciendo. ¿Cómo hago para venderlos? Bueno, ponemos la IP en otro lado para que la gente pueda ingresar, se pueda engolosinar, le pueda gustar, y termine comprando una Nintendo Switch. Vamos a la siguiente diapositiva, si puede ser, Mati. Cada vez que decimos eso me siento a lo agosta. Sí, yo me siento a Alberto Fernández en la pandemia. ¿También te pasa lo mismo? Este es el contenido visual, o sea, las películas que hicieron, en 2023, Super Mario Bros., uno de los éxitos más grandes del año pasado en cuanto a cine, más de mil millones de dólares recaudados. 2026, ya está confirmada la secuela de esta película. 2020 algo, la película live action de Legend of Zelda, que no se sabe cuándo va a salir. ¿Qué le tenemos más miedo que a un poco? Tenemos más miedo que... Iba a decir al pomberito, pero hoy hubo una noticia trágica, que había matado a un amigo. Le tuvo mucho miedo. Y dijo que era el pomberito. Entonces no la vamos a decir. Pero sí, por ahí el contenido también... Creo que es la jugada más... No sé si ambiciosa, sino arriesgada de que puede hacer Nintendo con una película live action de Legend of Zelda. Que además de Legend of Zelda es recontra, reconceptual en algunos puntos. ¿Qué estás haciendo, Mero? ¿Por qué estás jugando al Fred's on Fire? ¿Jugaste al Fred's on Fire alguna vez? ¿No? Bueno, era básicamente el Guitar Hero, pero con teclado. Pero con teclado, sí. Y la gracia era jugarlo dado vuelta y vos lo jugabas de esta manera para que... Mirá que rockstar, loco. Pasando las diapositivas. Pero mirá como... ¿Por qué pasan las diapositivas así? Miren cómo pasan las diapositivas este señor. A ver, ¿me pasás a la siguiente filmina? A ver. ¡Qué tipo, qué tipo! ¿Qué tipazo? Acá, rapito, Super Nintendo World, el parque de Nintendo, te marca que, bueno, la expansión, ¿no? Está primero en Osaka, salió el primer parque, después en Hollywood el segundo, el año que viene sale en Orlando, que tengo muchas ganas de ir, ojalá que pueda hacerlo. Y después hay uno que está en Singapur que está sin anunciar, digamos, no se sabe cuándo va a salir. Otra manera de ampliar el... De venderte. De venderte. Y esto ya no nos importa. No, son las aplicaciones... Ah, lo que decía antes de las tiendas regionales, cómo están creciendo y cómo están metiendo a Nintendo Store a lo largo del mundo, ya lo hemos hablado. No vamos a ver nunca una acá porque es muy caro. Y el Museo de Nintendo también. Muy lindo. Muy lindo todo. Y ahora creo que ya hemos terminado con todo lo interesante. Sí. A ver, vos seguí por las dudas y ahora va a ver hasta que... No, creo que ya está, ya está todo. No, déjalo que siga. Ahí va. Mirá, lo dejas ahí tremendo. Viste que tenía que seguir. Tenía que seguir. Ahí las últimas diapositivas decían justamente lo que se anunció en los tweets, que es la sucesora de Nintendo Switch va a tener retrocompatibilidad con Nintendo Switch y que va a permanecer el sistema de Nintendo Switch online. Así es. Para que la gente diga, bueno, pero con todo esto bueno que hiciste, ¿qué va a pasar cuando salga tu segunda consola? Todo esto se derrumba, se construye sobre esto. No, todo se mantiene. Todo se mantiene. Se mantiene. Y aparte también es un poco una cuestión de que si Nintendo te dice, che, voy a gastar 500 millones de dólares en Nintendo Switch online y un inversor levanta la mano y dice, che, pero les parece gastar esto si sale una consola nueva. Y ahí le responden, no, mirá. No, mirá. La consola nueva va a tener esto, así que quedate tranquilo, mi rey. Quedate tranquilo, que no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Va a ser compatible con Alarmo? Seguro. Seguro que va a ser compatible. Igual me dolió que no hayan puesto, no sé si lo pusieron en Alarmo en alguna de las diapositivas, porque pusieron lo de... No, no mencionaron Alarmo. No mencionaron Alarmo porque sí pusieron lo de la nueva, digamos, la nueva aplicación de música. Pasa que son los, creo que son los resultados del trimestre anterior. Entonces las ventas de Alarmo van a estar en el próximo. Igual que las de Call of Wisdom, igual que las de Super Mario Party y Jamborí. Así que seguro va a haber Alarmo en un reporte, pero en el siguiente. Pero en el siguiente, no ahora. Más arriba dijeron que ya hicieron correr Doom en el Alarmo. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi, lo vi, chequeado. No lo chequeé, no lo chequeé, no me lo perdí. Chequeado, pero me dio dudas, porque como que parece que está corriendo un video, como no me da la sensación de que está jugando el... OJ con eso. OJ. Entonces no califica, porque la gracia es vos podés jugar Doom en cualquier lado. Sí, hay que ver, hay que ver si logró jugar o, no sé, me confundió el video. Medio raro. Bueno, ahora que compré un Alarmo y probar. Y hacer correr el Doom. Y hacer correr el Doom. Llamar a algún ingeniero del sistema, a algún programador y que nos haga correr el Doom a ver qué pasa. Y chao. Y chao. Nosotros les recordamos, antes de irnos un temito de la tanda, se me apagó el cerebro un segundo, pero volví, no se preocupen, que el 11.40.41.96.60 nos tienen que mandar un audio con su fórmula presidencial, es decir, presidente y vicepresidente, ficticio de la cultura pop para este universo. Hoy en el chat de YouTube, lo voy a mencionar porque estuvo muy bueno, dijeron, presidente, doctor Manhattan, vicepresidente Darth Vader. Chao. Desquiciadísimo. Va a ser el reinado de terror más maravilloso que habrá visto nunca este planeta. Otros dijeron, Eren Yeager, presidente, tan ex vicepresidente. No, 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 no. Y así es como básicamente nos quedamos sin población en el universo. Le mandan un audio, Homero los va a estar escuchando todos dedicadamente ahora, se va a agarrar todo, todo el tiempo. Mirálo, mírenlo, está escuchando ya sus audios. Ahora se va a quedar así, escuchando de acá hasta que se vaya a su casa. Es decir, hasta las 7 de la tarde va a estar escuchando audios. Por más que el programa no esté al aire en ese momento, él va a estar ahí escuchando. Vamos a un temito de una tanda y ya seguimos con Malditos. Vamos a donde vos querés. Malditos Nerds. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. Hace calorcito y por supuesto que Cremolati te trae la mejor opción porque Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati natural y artesanal desde sus orígenes. Nos pueden seguir en sus redes sociales como arroba Cremolati con doble T helados y por supuesto en www.cremolati.com.ar Malditos Nerds. El programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop. Videojuegos, cine y anime. Quedate hasta las 17. Me reclavaría un heladito en vivo en este momento. Me importaría tres carajos. Yo tengo un problema. Cuando como helado me mancho. Y es que sos propenso cuando helado... No, no. Yo me mancho. O sea, en la ropa. Toda. Sí, sí, sí. ¿Qué? Decime. Me pasa lo mismo. Somos dos tontos. Soy... Pero he tenido con una novia que tenía primera cita a tomar helado. No, no. No se hace. Aparte, perdón. Fuimos... Bueno, voy a hacer... Fuimos una heladería. A ver. Que te hacían el cucurucho. Largo. Uh. Un chocolate. Cierta heladería muy conocida. Cierta heladería. Uh-huh. Chicos, una montaña de papel había en la mesa. A mí me pasa exactamente lo mismo. Pero imaginate, yo no puedo... Aparte, nada, muy estúpido. Sí, pero ni lo pensé. Dije... Después, cuando estaba ahí, dije... Boludo, yo soy un desastre comiendo helado. Sí. No puedo. No. Y bueno, hubo que jugar. Pero salió bien. Pero salió bien. ¿Y si sale bien? ¿Y si sale bien? Ah, mirá. Me pasa exactamente lo mismo. No puedo ir en una primera o primeras citas a comer helado. Tengo que tener mucha confianza con la persona porque yo me ensucio toda. Pero vale, ¿eh? Y he terminado con... No sé qué dijiste, Max, pero no quiero ni pensarlo. He terminado con las zapatillas llenas de helado. He terminado con el pantalón con helado. O sea, no sé, se me cae el helado. Es tremendo. Me mancho toda. Me ensucio las manos. ¿Y no puede ser una cuestión de que tardás mucho en comerlo y se te derrite mucho? No, no, no. Soy tarada. No, no, no. Es algo que no tiene una explicación lógica. O sea, toda persona que ha comido helado conmigo en esta radio lo puede comprobar. Lo ha comprobado. O sea, como tacita y me mancho igual las manos. Inchequeable. No, estoy... Pero, Romy, tenés que comerlo con cuchara, no con las manos. Pero, ¿cómo con cuchara? No seas malo. No me traten así. Igual sirve todo para romper el hielo y generar un momento. Así que si te ensucias y te divertís, por ahí suma. Yo soy salgo con la persona y eso no le parece un poquito. Eso para... Vamos a ensuciarnos y divertirnos, gente. Vamos. Con helado. Si a la persona no le parece eso totalmente tierno y adorable y decir, mira qué tonta que es, qué divina. No, ya está, no tengo que salir con esa persona. Ya está. No, no, y no, y no. Ya está. Es un buen filtro. Mirá si te pasa situación incómoda. Te empezás a manchar y te dice, qué asco. Le digo, ¿qué te pasa, pelotudo? O sea, ustedes me conocen, saben que yo tengo cero pulgas. A mí una persona me tira una, ¿sí? Y yo le digo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Y sí. Primero me va a hablar, ¿eh? Como para que, viste, diga otra cosa, lo pilote y lo disimule y de última, viste, se vuelve para atrás. Y dice cualquier otra cosa. Y si lo repite, y bueno, morirá ahí, qué sé yo. Morirá, morirá, será su muerte. Y sí. Y sí, y sí. Válido. Invitar a Alu a tomar helado, entendido, dice Zora. Bueno, Zora ya me conoce en persona, pero no me conoce comiendo helado, así que sería, sí, sí. Es una buena junta maldito nerdera. Sí. Comemos helado en vivo, exactamente. Mientras comemos helado en vivo, vamos a escuchar sus audios, donde nos mandaron quién puede ser un gran candidato para presidente y quién puede ser un gran candidato para vicepresidente en una fórmula diferente de parte de la cultura pop para reinar, vamos a suponer que este país, pero puede ser cualquier otro país si estás en Kuala Lumpur. A ver. Ners, ¿qué onda? Para presidente, yo votaría al presidente de Rick and Morty, que si puede controlar y mantener a Rick Sánchez y alienígenas, pavos mutantes, etcétera, creo que sería un buen presidente para mantener las cosas, más o menos en ordenación de frente a quien haga falta. Y para vice podría Eren Jagger, de Attack on Titan. Chicos, ¿cómo les gusta el genocidio? Que olvida de amigos, olvida de todos con tal de hacer lo que tiene que hacer. Así que para mí serían ellos dos. Sí, se olvida de todo y él antepone un bien, vamos a decir, más general que el del mismo y el de todos sus compatriotas para defender a sus compatriotas de su nación, sin spoilers, pero no sé si la decisión que toma es la mejor para el mundo. O sea, es como, bueno, tal vez Argentina crezca, pero tal vez nos quedemos solos en el mundo porque tiramos bombas atómicas a todos, tipo una cosa así. Está bien, es mano dura, mano dura. Sí, es increíble que todos los que son recontra-reprogresos en este programa de repente eligieron mano dura de vicepresidencia. O sea, yo estoy un poco preocupada por las tendencias que están. El sociólogo se va a hacer un festín con estas elecciones, ¿no es cierto? Ya nada sorprende, a mí. Así que está todo escrito. Está todo escrito. Está escrito en piedra. Vamos con otro audio. Voy full Marvel con mi fórmula, ¿eh? Como presidente y vice es fácil. Doctor Strange y Wong. Porque este país, si no es con magia, no lo salva nadie. Y de gobernador lo pondría a Tony Stark. Viva la joda. Ok. Ah, ¿terminó ahí? Viva la joda. Bueno, ok. En vicepresidente no mano dura, sino que viva de joda. Igual Tony Stark podría ser un presidente tranquilamente porque sería Menem. Sí, literalmente. Podría ser Menem. ¿Cómo arranca en la dos? Es que cae con... Con el traje. Con el traje que cae al show donde está sonando ACDC. Sí. Sí. Y bueno, podría ser. Vamos a escuchar algún otro audio. Hola, malditos. Acá, Laucha. Hola, Laucha. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. Voy a hacer una mezcolanza de superhéroes porque presidente lo voy a tener al Carlos, al Carlos Javier. Tipo duro, pero justo. De vice lo tendría Peter Parker, un poco más progre para esas... Todos se equilibran de alguna manera. Por lo tanto, le tienen a Carlito. Ministro de Seguridad lo pondría Hellboy. Ministro de Economía lo pondría Tony Stark. Ministro de... Ministra de... No, de Defensa tendría que ser Tony Stark. Más hermoso. Y Ministro de Salud a Visión. Después... ¿A Visión? A Visión. Después veremos qué es lo que sigue. Chau. Sí, se armó alto gabinete. Visión, Ministro de Salud. ¿Por qué? Y pasa que es un robot, tiene menos chance del error humano, digamos, para mí. Lo entendí como por ese lado. A ver, no me parece mal las lecciones, pero estoy tratando de entender, conociéndole a Laucha, cuál fue la asociación. Pero bueno, Laucha nos dirá en el chat. ¿Por qué a Visión para Ministro de Salud? Me gusta. Yo igual Tony Stark lo pondría Ministro de Defensa. Sí, para mí era más Ministro de Defensa que Economía. Es Ministro de Defensa. Vamos con otro audio. Hola, maldito dúo. ¿Cómo andan? Yo voy a proponer mi fórmula presidencial. Hola, es kid. Para presidenta, voy a ir por la clásica. No, es Belz. Es Belz. Ay, chicos. De raza, ideal para... Ay, sí, Romina, qué te nada. Y mi fórmula va a ser 100% compuesta por mujeres, así que no la va a elegir nadie, pero no importa. En un sorpresivo giro de los acontecimientos, Magona Galva va a dejar de ser docente. Y va a pasar a ser vicepresidenta de la nación. No, Zelda Magona Gal. Zelda Magona Gal, me encanta. Me encanta la fórmula. Es la vejez de Isomel. La siento medio Zelda al gobierno, Magona Gal al poder, igual. Vos decís que Zelda no tendría... Yo para mí Zelda... Zelda es Cristina Fernández de Kirchner. Sí, mueve las piezas. Sí, 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 sí. Sí. Se convirtió en un dragón. Es verdad. No vamos a decir dónde. Y sí. Para salvar al mundo. Yo creo que tiene la embestidura política. Entonces por eso yo la asocio, bueno. Viene la política aparte también. Claro. Igual Magona Gal también es medio... Se feca en ese sentido de que te la va a cantar. Es una buena fórmula. Es una buena fórmula. Es una buena fórmula. Belskid, yo... Sí, somos intercambiales. No, estoy sorda, vieja y cansada. No se preocupen. CFZ. Me encanta. Qué buena elección. Me parece muy particular. Muy bien, Bels. Vamos con otro audio. Hola, nerds. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Yo pondría el presidente a Doctor Strange. Cosa de que vea las mejores posibilidades para que todo ande bien. Y como dice, te pongo a Thanos. Cosa de que si quieren derrocar al presidente, Thanos caliente, te dice, bueno, se la buscaron, chasquea los dedos y volvemos a empezar todo de vuelta. Muy picada el gobierno. Chicos, tienen un tema con los vicepresidentes que mano dura, ustedes. Aperti como el primero, no, que viene todas las posibilidades que analiza objetivamente para tener el menor daño. El segundo es tipo, si se pica, loco, lo boleteamos. Si se pica, necesito a alguien que si se pica, los mate a todos. Porque ni siquiera es que, bueno, políticamente tenga una buena investidura para, por ejemplo, bancarse negociaciones con otros. No, no, los mate. No, no, los mata. No, los mata. No, los mata. Que sí, corta. Compra, dicen en el chat. Ay, son muy sacados. Vamos con otro audio. ¿Qué onda, nerds? ¿Cómo andan? Hola, Caer. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Creo que no entendí mucho la consigna. Hasta si, boludo. Chao. Anoten. Presidenta Annie Community. Vicepresidente del Hombre Lucero de Macefec. Ministro de Economía, Teguin Lanista, porque la tiene toda. Ministro de Cidad Garro, porque es un tipazo y es alguien, es una roma y le gusta. Vosicero a Presidente Sam Sand Lake. Y guardaespaldas del Dota, porque golpear, golpear, hacha, hacha. Saludos. La pasó re bien en el TACA, sin que me cae. La pasó bomba, la pasó bomba. Sí, sí, sí. Muy variadita. Muy variado. Fue por todos los juegos, todas las series, todas las películas. Sí. Fue por todo el contenido variado. Sí, muy completo. Che, estuvo bien también que dijo Ministro de Economía, porque es complicado. No sé si Alien con Plata es lo más inteligente. Quizás sí. Quizás en ese caso sí. Ministro de Economía. La actualidad me estaría diciendo que no. ¿Y si tirás un Robin Hood, el Ministro de Economía? ¿Y si no, te vas full Nicolás del Caño? Sí, ya fue. Ya fue. Vas del Cañadísimo. Se va del Cañadísimo el Ministro de Economía. Y podríamos probar a ver qué pasa. A ver qué sale. A ver qué sale. Sí, sí, sí. A ver si es mejor o peor. O simplemente, bueno, y si sale bien, es el fan. Ya está. Ya estamos en una etapa de, yo creo que, ni siquiera es de Argentina, del mundo. Eso ni si sale bien con tanto. Donde se presenta visión. Donde se presenta Thanos y decimos, bueno, a ver qué pasa. Ya es for the fun. Por vivir otro evento canónico en el mundo. Por ser bien. Solo se necesita un empujón para ser fascista, evidentemente sí. Razones por la cual la democracia no funciona. El 99% de los audios de hoy. Los audios de hoy son maravillosos. Vamos con uno más. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, Nustián? Me alegro, todo bien por acá. Ay, me alegro un montón. Ya que estamos hablando de personajes ficticios, un buen presidente sería... No es ficticio, pero ya no está vivo. Un buen presidente sería Stan Lee y un vicepresidente de Hideo Kojima. Esa es una gran fórmula, a mi gusto. ¡Upa! Fórmula peculiar. Stan Lee y Hideo Kojima. O sea, yo la voto. No sé qué tal bien le vas a ir a ver, pero la voto. La voto, pero no los veo ninguno y los va cumpliendo ninguno de sus roles. No, te va a estar en cualquiera. Y Stan Lee desde la Ouija. Uh, y sí. Y bueno, hay que revivirlo. Salvo que le hayan hecho la gran Walt Disney. Está congelado por ahí en algún lado. Está congelado. ¿Vos crees que Walt Disney está congelado? No, para mí no. En un momento lo creía genuinamente, más del chico. ¿Ya no? No, para mí no. ¿Pero has visto documentales de criogenización? He visto documentales sobre Walt Disney directamente que... Bien específico. Bien específico. Me tiraron abajo un poco la teoría. ¿Vos crees? No, no creo que Walt Disney esté criogenizado, pero sí he visto documentales sobre la criogenización y... Y se puede. Sí, sí, se puede. Ahora que en el futuro no se pueda revertir esa situación o se pueda hacer algo con eso, es otra cosa. Conozco, por ejemplo, no creo que mire este programa ni nada, pero un ex jefe de mi hermana que trabaja justamente en un laboratorio, es una persona que se dedica a la ciencia, ya ha pagado para que su cuerpo se criogenice. El tema es que tenés que morir en unas condiciones muy específicas. Encima tienen que trasladar tu cuerpo porque eso no está acá, es en el exterior, es en Estados Unidos. Justamente vi un documental sobre uno de esos lugares donde se dedican a hacer criogenización. Cada uno con lo suyo. Yo la verdad que no quiero seguir viviendo, pero bueno, ¿qué va a ser? El verdadero la vieron igual, ¿eh? Si en 500 años lo despiertan, tipo... Y la vio. Che, papu, ¿salió bien? Salió bien. Homero, me ibas a decir algo. ¿Qué me va a decir? ¿Y si sale bien? Yo no me criogenizaría. Igual muchas personas, por ejemplo, que recibieron esta idea de... O por lo menos este, vamos a decirlo entre muchas comillas, tratamiento, postmortum, de criogenización, son personas que por ahí fallecieron jóvenes por una enfermedad intratable o incurable del momento y apuntando y apelando sus familiares a que en el futuro esa persona pueda tener... Una cura. Una cura. Mirá que es loco. Mirá vos. Mirá vos, che. Mirá vos. Igual la criogenización no sirve, ya se estudia ahora, ¿ves? Pará, loco, no nos bajés así la... A mí me causa gracia la idea de que te tenían que poner de cabezas por si se descongela. No. Es muy gracioso eso. Que no recuerdo si era mito o verdad, pero yo lo voy a considerar. Yo elijo creer que existe y es verdad. Es un montón, ya vivimos demasiado. 2024 años, en realidad muchos más. Hijo de puta, ¿cómo vas a decir 2024 años? Muy cristiano. Muy cristiano de tu parte, la hucha. Muy cristiano de tu parte. Claro. Muy crist... No. Hay que... No, no, no. Full cristian fue. Full cristian. Vamos a escuchar un audio más y después nos vamos a hacer un temita y una tanda. Bueno. Hola, maldita es. Me encantaba conseguirla, pero no se me cabe una idea. Así que la compartí con mi hermano y esta es su propuesta. Mi propuesta es Monsieur Newbillet de Genshin Impact como presidente y como vicepresidente Will Revengaard del Baldur's Gate 3. ¿Por qué no un dragón y un humano para gobernar? Yo creo que sería muy buena... Muy buena dupla. Saludos. Me gustó la voz de... Es muy parecida, son las voces de los hermanos. Sí, sí, sí. Son muy parecidas y me gustó que fue dupla. Audio con dupla. Sí. Cualquier cosa que salga de Baldur's Gate o son tiranos o son tipazos. Entonces yo estoy de acuerdo. Sí, está bien. ¿Por qué no un dragón? Yo estoy. Yo estoy, yo estoy. 11, 40, 41, 96, 60. Manden audios diciéndonos ¿Te terminamos media horita antes? Bueno. ¿Quieren terminar media hora antes del otro lado? No sé. No, pará, flaca. No sé, dice ahí en el graf. ¿Quién dice eso? El que tenés allá, ahí. Encima ayer terminó una hora antes este. Claro, y encima ni siquiera operó porque operó el otro. Además, o sea, una hora antes terminó y se quiere ir otro día. Esto no es joda, flaquito, dale. Sí. Acá no estamos pelotudeando, ¿eh? Fijate. Fijate a la gente que contratan. ¡Oh! ¿Y si sale bien? Ninguno de nosotros pasa un psicotécnico el día de hoy, ¿eh? Para nada. 1140-419660 nos mandan un audio diciendo ¿cuál es la dupla presidencial de la cultura pop ideal para gobernar Argentina? Donde vos querés. Malditos Nerds. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. ¡Oh! No te hizo lo mismo. ¿Mati Bigua? No te picó tan malo. Le está declarando la guerra a Romina Pereira. Sí. Nos estamos convirtiendo en enemigos. Pasamos del amor al odio. Nos queríamos mucho y ya no. Ahora es mi enemigo mortal. Bravo. Así son. Te vas a charlar un ratito allá con ellos y después te apuñalan por la espalda. Y sí. Y sí. No le gustó algo que le dijiste. Le digo cosas bastante feas. Así que puede ser. Uf. Y bueno. Él se las busca también. Nos queda un ratito de programa donde vamos a boludear. Porque es miércoles. Hoy es nuestro martes. Ayer no lo pudimos disfrutar. Al martes lo disfrutamos un montón. Sí. Fue recortito. Nos quedamos con las ganas. Y hoy fue... El miércoles es el nuevo martes. El miércoles es el nuevo martes. Hoy debe estar la luna en 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 vagancia. ¿Viste? El ascendente en la fiaca. No sé. Estoy... Está costando. Ustedes, ¿no? A mí también. A vos también. Ya Diosito elige a otro guerrero. Ah, ¿ustedes del otro lado? Brian dice Hola Luna, yo me iría con vos. ¿A dónde? No sé de qué estábamos hablando. ¿A dónde? Ah, porque yo puse en el chat sí, yo también me iría. Porque uno puso cuando pusimos nos vamos media hora antes que lo puso Montenegra. Ah, ok. Y yo puse así, rey. Y yo puse así, yo también me iría. Ahí está. Bien, 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 bien. Bueno. Vamos a jugar. No vamos a jugar Gameplay. No vamos a jugar que es de Game, no. Vamos a jugar que es de Frame. Vamos a jugar Wordless, pero del mundo de la cultura pop. ¿Por qué? Porque vamos a variar. Pero tenemos un desafío, ¿no es cierto, Homero Chavín? Sí. Lo tengo que contar. Ah, bueno, muy corta la... Claro, dije... Ah, bueno, qué sé yo. A ver, querías que te diga sí para que lo sigas... No, pero me gusta escuchar tu voz. Bueno, gracias. Sí, un desafío, básicamente, un desafío contra el chat. Así es. Nosotros vamos a jugar a Wordless contra el chat. Si el chat lo saca primero que nosotros... Nos vamos. Y renunciamos, ¿no? Nos quedan muchas opciones. Así que si ustedes... Claro, si ustedes quieren que renunciemos, tienen que ganar. Ah, espera, ¿cuántos hacemos para saber? Tipo, ¿cómo cuántos hacemos? ¿Cuántos juegos tenemos? Hay cuatro. Hay cuatro. Ahí está el Nintendo, el Swordly, Nintendo, Star Wars, está el de Marvel y está el de Final Fantasy. Uy, la puta madre. Está bien, pará. No está... O sea, aviso, no está chequeado, puede ser una falopea total. Yo confío en la página pero... Yo no confío en nada. O sea, hacemos cuatro y si quedamos dos y dos, vemos qué hacemos. Claro, si quedamos dos y dos y... Que conste que yo voy a estar mirando el chat de Twitch ahí y el chat de YouTube también. Así que voy a estar controlando todo, pero desde allá. Perfecto. Yo voy a dejar de mirar los chats porque si no... Ah, no, mentira, porque si ellos lo adivinan, no importa. O sea, yo no me voy a hacer la boluda si lo sacan primero que nosotros ya lo chequeo mero. Yo por las dudas no voy a mirarlo porque me da cosa. El de Twitch lo voy a ver porque está ahí pero el de YouTube no. La pregunta es ¿con cuál arrancamos? Con el que dio Homero. El que te guste más, Omi y a ti también. El de Nintendo. Nintendo no. Perfecto. Me mataste. Uy, bueno. Ustedes saben, chat, Homero está chequeando tanto Twitch como YouTube para ver si lo adivinan primero que nosotros y nosotros vamos a tratar de que dos personas saquen algo versus 700 personas que tienen que ser más inteligentes que nosotros por lógica, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Con qué arrancamos? ¿Podemos arrancar con Luigi? Vamos con Luigi. Gracias. Gracias. Ah, gracias. Porque ayer hubiésemos ganado mucho antes y sacábamos Luigi. Sí, ¿ah, no? Eso es lo importante. A ver, vamos con Luigi. ¡Uy! ¡Oh! Le fue buenísimo a Luigi. Vamos con una del chat ahora. Celda o Mario. 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 El chat puede ganar de una si la palabra es Mario. Ah, buenísimo. Venimos re Kirby. Yo voy a tirar Kirby con... Va con Y al final. No vamos a sacar ninguno, ¿eh? ¿Eh? Uy, mamita, apoyo. Uy. Bueno, yo tengo una... Exactamente. El chat dijo pitch, así que vamos a poner pitch. Ok. Ok. Tenemos una, pero por ejemplo, Zelda ya no podría ser porque la E no va en el segundo spot. Y la A no aparece y la B tampoco. Bueno, vamos a pensarlo muy bien. Esto es Zelda, claramente, ¿no? Es porque la A no aparece como que debería ir en algún lugar. La E puede estar en alguno. El chat dice Bowser. No, pero son seis palabras. No, son seis palabras y la O tampoco salió. ¿Por qué estamos escuchando interferencia de celular? ¿Quién es? Yo lo escucho igual. Yo sí. ¿Será el tuyo? No, no debería. Si lo tengo siempre acá. Es una intriga, una incógnita que me sucede que a veces se escucha. Y viajo y estoy en el 2005. Es maravilloso. Es fantástico. Hola, concilio. Estamos haciendo un desafío contra el chat a ver quién adivina primero. Pensemos en cosas del mundo de... Vamos a pensar en cosas del mundo de Mario. Bien. ¿Cómo se llaman las flores? Flower. Flower, no tiene nombre. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Qué tenemos? Los... ¿Un paso? ¿Un qué? Los un paso. No, los Koopa. Los Koopa. Los Koopa, pero no... Bueno, Koopa podría ser con doble O. Pero no, la O y la A no están. Sí. Uy, está ahí re difícil. Está re difícil, loco. El chat dice Eve, pero Eve no debería ser porque... No, la E no... No va en ese lugar y no sé si entra algo del mundo de Pokémon. Sí, sí, sí. Entra, creo que sí, creo que entra, pero Eve no puede ser. Para, puede ser un Pokémon, puede ser tipo Dito. Sí, pero no tendría la E. Sí, Dito no tiene... Ah, bueno, sí, obvio. Ya sé. Sí, ya sé. Dito no tiene... Uy, está... Frula, dicen. No, 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 eso no va. Che, está re difícil, ¿eh? Me parece que más que cuatro vamos con uno solo. Mal, ¿no? Estoy anuladísima de cosas del mundo de Mario. Es que a mí se me ocurren diez mil cosas, pero ninguna tiene cinco letras y tiene una E. O sea, es como que ya quedó muy difícil la consigna. Es muy difícil. ¿Cómo es la cosa todo mundo Nintendo? Sí. Tenemos que poder encontrar cuál es la palabra de cinco letras que tiene que ver con el mundo de Nintendo. Nintendo, en algún lugar hay una E. Puede ser que arranque con E, que termine con E, que la tenga en el medio, en el cuarto puesto, pero no en el segundo lugar de las letras que componen esta palabra que no sabemos qué es. Solo sabemos que es del mundo de Nintendo. Y ya estamos en un momento donde yo deberíamos buscar palabras del mundo de Nintendo, ¿no? El chat está... Está igual que nosotros, digamos, ¿no? No han tirado palabras. Las que han tirado no calificarían. Bueno, tú quita y dice tetra. No porque la E... Porque la E justo no va ahí. No va ahí. Es tu empresa favorita, la erraba. Wario. No porque tiene que tener E, la A, no y la O tampoco. Ni la R tampoco. Si está en amarillo significa que va en algún lugar, pero no. Nos mató que estamos en el cuarto y tenemos una letra. No, estamos re complicados. A ver, pensemos en alguna letra que podemos sacar del abecedario. Ya sacamos todas las que podría tener. O la U también, sí. U, I, O, A y la E. Solo tenemos E como vocal. Cámec. Pero pasa que la A no va. No. O sea, pero A... Y que la C tampoco. O sea, no tiene más vocales. La L es la única vocal que se puede repetir. Sí. ¿Qué puedes llegar a hacer? ¿Algún personaje? Estoy pensando. Pensemos en personajes de Smash. Tom Nook no puede ser. Tom Nook. No. Acá dicen Budeu de Pokémon, pero no porque la U ya la pusimos con Luigi y no va. Claro. Yoshi. No. No. La B larga tampoco va. Ah, pará, 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 pará. ¿Shake? Dice el chat. No, porque la I no aparece. Tenemos una pista más porque están bloqueadas las letras. O sea, ahí tenemos las letras con las que se conforma la palabra. ¿Dónde? No sé si podemos hacer suma bajo. ¿O no? No, esas son las que usaste, las que ya probaste y no salen. Las grises más claritas no se usaron y producían. No, al revés o no. No, se usaron las oscuras y las claritas no. Las oscuras están usadas. Ok, o sea, tenés una palabra que sea con Q, W, T y no llego a ver nada. Y con todas menores las que salieron. A ver. Súper, dicen en el chat. No, porque la U tampoco. Y no, porque la E no va en ese lugar. A menos que nos contabilice que haya otra E. No, no. La Y no puede ser por la E. Me voy a enojar y voy a abrir el Nintendo de la show. Level. No, porque la E no va ahí. Si está en amarillo significa, o en naranja, si lo están viendo en otro monitor, si está en naranja significa que la E la compone la palabra, pero no va en el segundo lugar. Si quieren ponemos Y, pero no, porque no va a salir nada. La S, ¿ya la usamos? No, ¿no? No la usamos. No. La S no la usamos. ¿Qué puede ser con S? No, estoy pensando palabras que no tengan vocales. Es el día más difícil de mi vida porque yo jugué dos juegos de Nintendo y no tengo ni idea. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama el de Pikmin? No, no tiene. El de Pikmin, no, Olimar, pero no. Ahí dicen event, dicen, que podría ser, si no me equivoco, el chat tira event. Si el chat tiene razón, tiremos event. Si el chat tiene razón, gana el chat. Y gana el chat. ¡Mirá! ¿Qué carajo es evento? No, evento. No, 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 no. Es medio meme, me parece. No, 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 no. ¿Qué carajo es evento? Aparte de que es evento, ¿no? ¿Qué carajo es evento dentro del mundo de Nintendo? ¿Me estás explico? No, no es nada, para mí no es nada icónico. Un evento de Pokémon tiene... Y Steve era muy buena, pero no era... ¿Pero qué es event? Y fue medio... Fue memardo, pero bueno, ganó el chat un puntardo. Che, están robando, mal. No, tremendo choreo. No, 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 nos vamos felices. Tomados por el chat. Ah, no, esto es un trucho. El que tiró la... El que la tiró un ladrón. Chicos, event es una palabra, pero no es simplemente del mundo de Nintendo. En mis diarios, robo. No, no, no. Hubo robo. Hubo robo. Hubo robo. Esto es de nuevo el Metal Gear Solid, no poniendo que es un juego de sigilo y poniendo que es de estrategia. No, me siento muy... Qué trucho, regalo. No, tremendo choreo. Vamos con el de Star Wars, así sin escala. Vamos con el de Star Wars. Vamos a probar con... Ahora, ¿sabés lo que me va a costar setearme en otro universo? En otro universo. ¿Qué palabra? Incima palabras de Star Wars... Force, vamos a poner. Force, me gusta. Si salía de alguna era increíble. Nada. Estoy pensando una que tenga I, por ejemplo, para hacer esa. No, pero ahí estamos usando casi todas las mismas. Sobre todo las vocales. El chat tiró... El chat tiró Wookie. No, pero Wookie no entra. Ewoks tiró el chat también que la podemos tirar. Ewoks tiró también. Si le quiere... Ah, la tiró el chat. Ok. Ojo. Ahí va. Una K y una S en algún lugar. Ahí. No, Azoka ya no podría ser. No, Azoka no por la S. Tiene que tener K y S en la palabra. Wookie no entra, chicos. No, no. Jedi, no. No, pero si quieren... No, porque la E ya la sacamos y la O también como vocales. Tienen que sacar como vocales I, A y U. Ah, Kilo. ¿Qué era K? No, tiene que tener S y K la palabra. Yo del mundo de Star Wars, perdónenme, les pido a Mildis, soy bastante ignorante con cosas que no tengan que ver con personajes y criaturas tipo las más conocidas. A ver, Spike. ¿Se puede? Espero con Y, creo que es. O sea, S, P, Y. S, P, Y. Perdón, es tonto. Es. Quiero decirles que todos dijeron como Y, sí, otro lado. No, con Y latina. Con Y latina. Con Y latina es, entonces. Ah, no era. No. O sea, la K y la S no van tampoco en ese... Anakis. 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 ¿Qué palabras hay del mundo de Star Wars? ¿Alguien se le ocurre? También puede jugar el control, porque acá el chat está... La K no va. La K va, pero en algún lugar que no va en ese lugar. O sea, no va en ese orden. Tiene que ser... Me siento totalmente en alfabeta en este universo. Necesito sacar alguna más. Necesito a Julie Capper acá. Necesitamos sacar con la U, que el personaje de Star Wars tiene U. Darth y sacamos TH, ¿no? Darth podría ser, ¿eh? Porque sacamos la A también. Y también sacamos la A. Poné Darth. Uy, la A va ahí. Tenemos un montón de cosas. Y tenemos K, H, S y la A. Esto va a ser algo que vamos a terminar diciendo. Ay, era re obvio. Sí. Estoy escuchando y no viendo. ¿Láser? ¿Hacks podrá ser? ¿Hacks? No, porque la S no va al final. No, no va al final. No, no, no. ¿Cómo dos idiotas tratan de juntar sus neuronas y tratar de buscar qué palabra puede ser del universo de Star Wars que tenga cinco letras? Una de ellas es la S. Una es la A, K y H. Kangs. No, ahí no tenemos no, porque no va al H. ¿Qué puede ser? Buah. Vamos a buscar. Grogu, ¿no, chicos? Grogu no tiene. Claro. ¿Por qué, Grogu? ¿Moul? ¿Darth Moul? No, porque no tiene K ni S. Chicos, ¿ustedes son tontos? Son más tontos que yo, de eso me alegro un montón. Le decimos que tiene tener A, K, S, H y me dicen Moul. Ay, no. Hacks, Kestis. No, Hacks ya la tiré yo, pero no. Chicos, ¿por qué ponen Kestis? Sí. Qué bueno, los locos tiran. Los locos tiran. No, ante la duda, ellos van. Ellos van. Acá en el chat tiraron dos. Tiraron Shaq con doble A, que no podría ser, porque la A va donde va. Tiraron Kazak, que tampoco podría ir porque no tiene H. Bien. No tiene H. No sé, solo jugó a Jedi Survivor. No, se me pifió una H. Spark tampoco, Walter White tampoco. Kashik. Kashik. Sí, me suena, pero no sé si... A ver, bueno, qué sé yo, probamos. K, S. Ah, no, pero no entra, soy un boludo. Kacik. Pará, pará, pará. Vamos a inventar así y pone K, A, S, K, A. No, H, 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 la última. Ah, no, la H no, pone Kashk, Kashk. Y pone una K de nuevo. No, pone una H, ahí, no. Ahí la H, ahí la K, ahí va. A ver. No, no existe. No, no existe. ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Ya estamos inventando. A ver, pone S, no, pone H, A, K, S, y qué ponemos? Y ahí metemos una vocal. Una I. No, una U. Una U. Una U. Ok, la U es la única vocal que no tenemos. Azoka no, Ashka tampoco. Ok. Ashka no puede ser porque la A va en el segundo puesto. A ver, acá dicen S, acá, pero S, acá y probémosla a ver si siempre. A ver, probá Hawks. Qué sé yo, probá, no, no va. Y bueno, de Stark. S, A, K, H, A. Igual está mal porque la S no va al principio, así que ya de movida no podría ser. La pregunta es una palabra de Star Wars también. El esguardo tiene una lista de palabras disponibles si quieren. No, pero es como googlear, es como googlear. el chat está más perdido que nosotros. H, A. No, a ver, pone H, A. Ya fue, hay que tirar otra palabra para sacar letras. Sí, ¿y qué ponemos? Maul. No, pero no nos queda. ¿Qué podemos poner? Lando por la N y la D. No, y la N. Lando. La D, la N sería nueva y la L, dale, para mí sí. Vamos con Lando. Ya fue, no podemos estar teniendo. Nada, buenísimo. Somos tres idiotas. Acá dicen casa. K, A, S, ahí, casa. Eso. La H no, porque no puede ser. la H no va en el final. La H no va en el final, claro. La H no va en el final. Uf, event. Bueno, nos ponemos todos de acuerdo si no termina en empate y yo diría que esto ya es un trabajo en equipo. Azuc, tipo con H. H, sos idiota. No, ya está. No, H, la próxima juega uno que conozca, ahí no, la gracia es que gané. No, así no. Es H, A, S, U, K. No, no puede ser. Hanks, dicen que pongamos. Si es Hanks, me retiro, no, me voy. A ver, no. Ya ahí tiró la, ahí tiró sola igual, H, A era, y fue el mierda de la palabra, a ver, contame. Hask era. Hask? Con doble S. Inchequeable, ¿eh? ¿Qué carajo es Hask? Nobody knows. Eh, y bueno. Esta, esta perdimos todos, ¿no? Esta perdimos todos, si no, no, no hay. Hacemos la de Marvel, que es un poquito más fácil. Dale, vamos a la de Marvel. Hask, es Hask. No, no, pará, muéstrame, 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 vuelva al Wikipedia de Hask. Si haremos la de Marvel, queda todo en tus manos. son estos bichos. Sí, quedan acá. Queda todo en tus manos, pues el de Final Fantasy, yo podré a Cloud, y pará de contar. ¿Vos te pensás que yo entendí toda esa seña que hiciste, que fue un poco extensa? Es una guarangada, obviamente. Tiene el de Marvel, la de Marvel con muchas Zetas. ¿No hay una de Final Fantasy? Sí hay, la vamos a hacer si llegamos. Vamos con el de Marvel, que es fácil. Es fácil. Es fácil. A ver, Stark. Stark, bueno, ok. Ninguna, excelente. Buenísimo, la verdad que bárbaro. Los Hask eran casi salvajes, y la mayoría los consideraban animales salvajes, tenían una cultura primitiva con tecnología limitada. Fuente Google. Stark. Steve. No, Steve ya tenemos casi todas las palabras. Ya tenemos todas las palabras. Peter. Peter, me gusta. pero la R y la T no van. Es verdad. A ver qué dice la gente. A Peter ya lo dijeron. Thanos. No, no me entra. The Earth. No, pero tiene muchas palabras repetidas. Adición. Wanda. Acá hay... ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No, nada, revés la página de Word. The Marvel, eh? Pero pará, ponerle, actualizar la página y ponerlas de vuelta, porque ponés Stark y Wanda, total, es la misma palabra. Pone de garraga con Wanda, ya fue. A ver. Ahí está Ok, 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 ok 9-5, autoboycott, boycott Bárbaro, buenísimo Hagan una peli divertida Ah, no, tiene muchas letras Dice Nicot Nicotcheve en el chat E-O-U, nos faltan E-O-U, ¿qué puede ser con E-O-U? Black Widow No, estoy pensando ¿Qué nombres pueden entrar en el universo? ¿El Tesseract? ¿Entra o no? No No, me queda corto No, no Grut, grut Grut G-R-O-O-T O sea, tiene I-O-U La R no va, no ¿Son dos intentos más tenemos? O sea, este no es de seis Son solo dos Acá dicen null K-N-U-L-L Null podría ser, ¿eh? A ver Chao Listo, último intento Vamos a ir a desparar un par de sí rápido O sea, tiene que tener una I Si, la T tampoco Ok, ok Prueben vocales capos Es que es muy difícil pensar vocales Cuando tenés muy reducido el contenido Peter tampoco Porque la T y la R no van Solo con I Solo con I No fuimos Listo Define Fantasy Directo Uy, algo La última La última, la última con I ¿Qué puede ser? Aparte todo tiene L, T Lo que se nos ocurre ¿Qué puede ser? Event Event Puede ser con E Porque la E no la probamos Y puede ser Ah, la E no la probamos Puede ser E O I Como vocales Es el peor día de mi vida Quiero que lo sepan, ¿eh? Es el peor momento de programa que he vivido en mucho tiempo Estoy pasando re mal Spider No, porque la R no va La D tampoco Che, fue muy difícil los juegos de hoy Logan Pero la A no va Clint La N tampoco Ah, no, pero la T no va Pero la T no va Ivy Ivy Pone event Pone event Event Ya fue Es event Pone event No, y es el rojo La R me la 8, monstruo ¿Cuál era la palabra? ¿Se puede seguir tirando? Ah, ¿se puede seguir? ¿Hay uno más? Ah, ok Ah, o sea, event no era una palabra de Marvel Entonces se puede seguir tirando Ah, por eso está en rojo Claro Yo entendí como que terminaba ahí, ni idea No, no, me costó un montón Ah, no es una palabra de Marvel Pero es una palabra de Nintendo Sí, mamadita Buenísimo Eh Loki, ¿no? Porque nos quedamos cortos Mmm Quill Quill Pero no, porque la L no va La doble L no podría ser La doble L no va La cuentita puede ser La cuentita, maestro Eh, chicos Tenemos que ir, tenemos que dejarle el aire a Cohete de Sol No, no hicimos el de Final Fantasy Lo hacemos mañana igual Sí, ya está Mañana arruinamos nuestras vidas Uy, Dios Che, es muy difícil Me gusta que faltó El chat perdió y nosotros también O sea, igual va ganando el chat, eh Si nos sacamos nosotros empatamos Eso es muy bueno Pasa que es muy difícil porque no tenemos ni una letra Eso es lo que nos cagó Spidey dicen acá, no La D no va Nos tenemos que ir Tirar cualquier cosa Es que no tengo nada que entre Hasta acá llegamos Eh Tirate Peter, ya fue Sí, ya está No es, pero tirá Ya está, sí Estoy re enojada Witch ¿Cuál era? Hueso No, no, no era hueso No ¿Dice hueso? Mostrame Mostrame, no me digas ¿Quedó así? Ah, ¿quedó así? ¿No pasó nada? Ah, está buenísimo Ah, capaz que está bugueado Y por eso no nos está mostrando Qué palabra puede llegar a ser de color, boludo Está bugueado capaz Che, está re bueno el tema Está re bugueado Anda como el culo, viejo Manda Manda con mi mail Manda con mi mail Manda con mi mail Poné Roby Pereira Arroja email No, no, no Buah Nos trolearon más Ah, es porque tocamos F5 No, pero no puedes El chat estuvo bien En la de En la de Star Wars fue No, en la de Nintendo En la de Nintendo Pero nos robaron Nos robaron el evento Nos robaron en esa Nos robaron con la de Star Wars Que pusieron cualquier cosa Y nos robaron en esta Que estaban todos robados La verdad Ha sido un fracaso Ha sido un honor fracasar a su lado Madre mía Creo que fue el peor bloque De malditos nerds En dos años de programa Que estamos haciendo Ha sido el peor bloque De malditos nerds También en 10 años De emisión al aire De alguna u otra manera La hemos pasado muy bien Chiquis, nos despedimos Se quedan con Guete al Sol Después comparen la mano Y terminan la noche Con que rompimos Este hermoso miércoles 6 de noviembre Nos volvemos a encontrar mañana Adiós Un sorbo de experiencia Quiero subir de nivel Acá no tenés El plato principal Videojuelos La especialidad Cine, series, anime y más Está por terminar Malditos nerds